Recuerdan que yo fui jurado en el premio PYME Empresas Inclusivas, que tuvo cuatro ganadores. Bueno, uno de ellos fue la empresa Entrenuts, que ganó el premio El Empleo Joven. Así que, para conocer a esta empresa, tenemos en línea a Emanuel Fellay, socio gerente de Entrenuts, que le damos la bienvenida a Conexión Parques, Lía Guelphi, te saluda, Emanuel. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes, felicitaciones. No sé si me escucha bien, justo estoy en una feria, justo acá, así que por las dudas que se escuche de fondo. Ah, bueno, fantástico. Gracias por aclararlo, por las dudas. Bueno, Emanuel, felicitaciones por el premio. Bueno, no tuve la oportunidad ese día de conocerte a vos, sino a Gabriel, quien fue a recibirlo. Con lo cual, me gustaría que le contemos, porque ustedes son una empresa muy importante de Entre Ríos y de un sector muy especial que es la producción de maní. Contanos un poquito cómo nació esta empresa, que además, por cierto, sus fundadores son muy jóvenes. Bueno, 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 antes que nada, muchas gracias por las felicitaciones, por el premio. La verdad que estamos muy contentos de haberlo recibido. Es un impulso a todo el trabajo que venimos haciendo día a día. Y sí, la verdad que somos una empresa joven, desde nosotros que la fundamos, hasta todos los chicos que conforman hoy el equipo de trabajo. La empresa surgió particularmente, tenemos una historia medio loca. Nuestro primer día de empresa fue el primer día de cuarentena obligatoria en la Argentina, el 20 de marzo de 2020. Así que, bueno, nacimos casi como una empresa pandemia, como le dicen todos. Recuerdo que el primer día hicimos, el primer frasquito lo hicimos el viernes 20 de marzo a las 12, 12, 12 y media del mediodía. Y en ratito nos escriben nuestras familias, miran la tele y miramos la tele y justo estaba Alberto Fernández en cadena nacional, que se cerraba el país por 15 días, los famosos primeros 15 días. Así que, bueno, así arrancamos un poco la odisea de esta empresa. Claro, arrancaron la odisea, como vos bien lo decís, pero se metieron en el grupo de los grandes jugadores de la producción del maní y hoy comenzaron, ya están exportando. Sí, sí, la verdad que, bueno, como te decía, arrancamos entregando casa por casa, vendíamos por las redes sociales. Recuerdo que llevábamos a domicilio con guante, máscara, barbijo. Casi que cuando llegábamos a entregar la primer pasta de maní nos rejaban un padre nuestro del mío que daba en ese momento de encierro que había. Fue una experiencia muy loca que ahora la miramos y por ahí nos reímos un poco, pero que en ese momento era complicado. La verdad que sí, por ahí la pandemia, justo el rubro alimenticio fue uno de los pocos beneficiados de la pandemia. Tuvimos una demanda, un crecimiento muy rápido de lo que nosotros arrancamos haciendo 20 fracitos por día en marzo del 2020. En julio ya estábamos haciendo casi 15.000 fracitos por mes. Teníamos 10 empleados. La verdad que nos tomó un crecimiento muy precipitado. Y hoy, bueno, sí, como decís vos, somos una empresa que ya por ahí estamos establecidos a nivel nacional. Tenemos presencia en las 24 provincias, cerca de 200 distribuidores. Y estamos en algunas cadenas de hipermercados y también exportando. Guau, y son de los, un poco lo que también me enteré, que de los 10 grandes exportadores de maní de la Argentina, ustedes son los únicos que no son de Córdoba, que en este caso es de Ríos, que el resto son todos de Córdoba. ¿Es así? Sí, 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 somos como la oveja negra. Somos los únicos que estamos un poco, bastante alejados de Córdoba, unos 800 kilómetros. Recuerdo que por ahí cuando arrancamos nos decían, ni tan lejos de Córdoba, ustedes están seguros que quieren hacer este producto. Miraron mucho películas allá en Kilosimpsons, que era donde se consumía mucho la mantequilla de maní, porque cuando nosotros arrancamos prácticamente el producto no se conocía. Este último año, con la pandemia, estos últimos años se aceleró un poquito el conocimiento, la información, pero antes no era tan así. Así que bueno, recuerdo que la familia, amigos, gente conocida, decía, ustedes están medio locos, y bueno, de la locura por suerte salió este hermoso proyecto. Claro, ¿y por qué esto de que todos están en Córdoba? Porque, bueno, imagino que están cerca de la materia prima, pero ¿a ustedes por qué eso no les afectaba? Están un poquito más lejos. ¿O tenían producción en los ríos? No, no, no. El 95% casi del maní se produce en Córdoba. Claro. Es la capital del maní. Nosotros particularmente, porque somos muy interrianos, muy de nuestra provincia y de nuestra ciudad, que es Colón, entonces, bueno, la realidad es que la idea, no pensábamos llegar a una empresa de tal magnitud, obviamente que cuando siempre armás un proyecto, soñás con llegar a lo más alto posible, pero por ahí no nos imaginábamos llegar a una envergadura como la que estamos hoy, en tan poco tiempo, y a la ciudad, ¿viste? O sea, la idea nació como un proyecto departamental hasta provincial por ahí. Tampoco nos imaginamos que en tres años íbamos a estar muy bien ubicados a nivel nacional, también exportando a tres, cuatro países como lo estamos haciendo, y la verdad que hoy es una parte del sueño hecho en realidad, porque obviamente siempre soñamos un poquito más. Totalmente. Emanuel, ¿y tuvieron asistencia, o hicieron uso de asistencia y financiamiento que ponen las distintas entidades financieras, o gobierno nacional, provincial, etcétera? Sí, sí, la realidad es que nosotros surgimos de una capacitación de Banco Nación que se llama Empretec, y cuando surgimos como empresa fue a través de un crédito del Banco Nación muy pequeño que nos sirvió para armar una pequeña sala de producción, comprar la mitad de una máquina y lo demás, hasta el día de hoy lo fuimos haciendo a reinversión, y la realidad es que sí, crecimos a base de deuda, de toma de créditos, de reinversiones, desde compra de maquinaria, ir siendo un poquito más productivo, optimizando todo, y sí, la verdad que a nivel provincial y a nivel nacional hemos tenido gran ayuda en casos puntuales que la verdad nos han sido muy favorables, ya sea como también las ferias acá nacionales, las ferias internacionales, que estemos yendo a participar con mucha ayuda de la Secretaría de Agricultura, Secretaría PYME de Producción, hay muchas manos por ahí que nos han dado una mano muy grande y que nos sirvió mucho para este crecimiento. Emanuel, y en este camino de crecimiento y evolución, que imagino que se están reorganizando todo el tiempo por la curva así tan rápida de crecimiento, ¿tienen en la mira mudarse a un parque industrial, radicar parte de la producción en un parque? ¿Dónde están hoy actualmente? Porque Colón tiene un proyecto. Sí, 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 la realidad es que hoy estamos en nuestra segunda planta, ya nos movamos una vez, ahora justo en estos días firmamos nuestro tercer contrato para mudarnos a nuestra tercera planta, que va a ser a comienzos del 2024, que es un bypass, le llamamos nosotros hasta que por ahí se termine de concretar lo que va a ser el primer parque industrial de la ciudad de Colón, que nosotros eso lo vemos, o sea, ya está todo firmado y demás, pero faltan detalles para poder empezar a incursionarnos y bueno, queremos trabajar para ahí poder hacer nuestra primer planta propia. Qué bien, claro, porque ahora alquilan, digamos. Claro, alquilamos y ahora la nueva que estamos armando, que comenzamos la construcción ahora en agosto, la estamos armando, es una planta que es seis veces más grande casi en metros cuadrados general que la actual, queremos mudarnos en un momento para poder empezar a certificar normas internacionales, crecer un poquito en lo que es la calidad, el profesionalismo de la producción y todo lo que conlleva hoy producir alimentos para el país y también para el mundo. Entonces, bueno, queremos ir dando pasos de a poquito sin perder el camino. Emanuel, y me interesa tu mirada, esta expectativa para seguir creciendo ya definitivamente dentro del proyecto de parque industrial en Colón. Así que me interesa tu mirada sobre ese parque, que nos cuentes un poquito a los que estamos lejos, cómo es el proyecto, cómo lo están organizando, algún dato, incluso si hay empresas que no son de Entre Ríos, pero que les interesa relocalizarse con esto de la migración que hay hoy en día, también puedan tener información. Sí, la verdad que para la ciudad de Colón particularmente es un hecho histórico, creo yo, que va a ser un antes y un después en la ciudad. Por ahí lo que muchos conocen Colón, porque es una ciudad súper turística, a números es la séptima, la octava ciudad más turística del país. Entonces, por ahí tenemos una ciudad casi dependiente del turismo. Entonces, la verdad que nosotros desde la parte productiva, como muchas empresas, que hoy ya hay cerca de entre 20 y 30 empresas que ya confirmaron que se van a radicar en el parque industrial, celebramos mucho esta propuesta a nivel de la intendencia de la ciudad, como también la provincia que traccionó mucho para poder llevarlo a cabo y creo que era algo súper necesario para poder seguir creciendo la producción. Creemos que por ahí Colón está en un punto súper estratégico. Estamos a 10 kilómetros, 5 kilómetros del Uruguay, a 600 kilómetros de Brasil, tenemos una autopista internacional que nos pasa por adelante, estamos a 300 kilómetros de Buenos Aires. Entonces, creo que tenemos muchísimos condimentos que nos pueden hacer una ciudad súper productiva y que podemos llegar a crear productos, agregar valor y más que nada generar empleo para poder seguir ayudando un poquito a la ciudad, al crecimiento y a todo lo que eso conlleva. ¿Y qué condiciones les ponen a las empresas para radicarse? Eso es, digamos, ¿se cede un terreno? ¿Se vende? ¿Cuáles son las condiciones si es que ya están? Particularmente todavía no están al detalle todo cómo van a ser las condiciones. Lo que por ahí sabemos un poco es que ya está sectorizado, el parque va a contar con parte húmeda, con parte semi-húmeda, con parte seca, con parte para servicios, o sea, va a haber una gran diversidad de empresas que yo creo que eso le va a dar una imagen también mucho más pujante porque vamos a tener variedad y se van a poder, como decías vos, instalar empresas desde la ciudad, de otros departamentos como también de otras provincias. Pero a nivel costo todavía no sé, se han estado hablando pero son algunos de los detalles que faltan cerrar. Bien, bueno, vamos a estar atentos acá desde Conexión Parques para poder contarle a todas las pymes y todas las empresas que nos escuchan y que les gusta también Entre Ríos. Emanuel, y por supuesto quiero que nos cuentes que yo por supuesto conozco un poco el caso pero que nos cuentes más en detalle cómo iniciaron esta política, esta práctica inclusiva dentro de la empresa dentro de lo que es empleo joven. Como te decía hoy, nosotros cuando arrancamos la empresa con Joaco y con Gaby teníamos 21, 22 y 23 años. La verdad que éramos muy jóvenes, fue un gran piletazo como le llamamos nosotros que por suerte había agua en la pileta cuando nos tiramos y hoy se dio para llegar a este punto. Somos fieles defensores de la juventud al ser jóvenes entendemos un poquito y también vemos que por ahí la definición de los jóvenes hoy de la generación que nos sigue no es la mejor que creen que la juventud está perdida, que no estudian, que no tienen proyecto, que no tienen ansias, nosotros al contrario siempre intentamos demostrar con resultados porque por ahí las palabras y demás siempre las lleva el viento entonces bueno, apostamos desde el día uno a rodearnos de gente joven porque creemos que la gente joven tiene dinámica, tiene procesos, viene con la tecnología incorporada y creo que tenemos todos ganas de crecer. Hoy entre casi las 40 personas que formamos la empresa tenemos un promedio de edad de 25, 26 años lo cual para nosotros es una identidad increíble y bueno, buscamos tener una dinámica, una cultura de trabajo, un ambiente súper distendido, relajado, de respeto, de confianza y la verdad que son cosas que a nosotros ir a la sala de producción, que los chicos estén tranquilos, que estén contentos, que escuchen música, que el ambiente sea lindo, sea distendido, también te da una pauta de que por ahí las cosas las estás haciendo bien y que la gente, lo que nos llama mucho la atención es que mucha gente quiere trabajar con nosotros, que por ahí nos paran en la calle, nos preguntan que les encantaría formar parte de la empresa, que les encanta el proyecto, entonces bueno, son cosas que por ahí todos los días te llenan un poquito más el corazón o te empujan, te recargan las pilas para seguir haciendo lo que tanto nos gusta que es la empresa. Claro, porque ustedes tienen Colón que me imagino que también quiere retener a sus jóvenes, pero hay muchas localidades alrededor, más chiquititas que también necesitan oportunidades para los jóvenes. No, no, totalmente, nosotros justo hablábamos, tenemos muy buena relación con la gente de la Intendencia de la Ciudad, del Gobierno y siempre decíamos que nos han llamado de otros parques industriales, de otra ciudad para querer llevarnos, pero bueno, para nosotros estar en nuestra ciudad nos miman mucho, nos quieren mucho, somos como un proyecto muy arraigado de la ciudad, Colón tiene 30 a 35 mil aventantes, entonces como que somos los, por así decirlo, los niños mimados de la ciudad. Claro, sí, son el modelo nuevo paradigma. Y Emanuel, vos dijiste que están, prácticamente el producto ya llega, los productos llegan a todo el país, o sea que no solo los empleados, sino que tienen toda una cadena de valor importante, porque la logística, no sé cómo la manejan, pero así a través de un distribuidor, ¿cómo organizaron eso para poder llegar a todos los rincones? Sí, sí, hoy contamos con cerca de 180 distribuidores en todas las provincias, nosotros tenemos oficinas en Buenos Aires, un depósito logístico en Buenos Aires donde de ahí también redistribuimos para los transportes de cabecera de cada cliente, lo que nos hace poder llegar o hacer el producto federal y que llegue a todas las provincias. Claro, ¿y cuán importante es el tema logístico actualmente como ha crecido? ¿Ustedes venden por internet o solo a través de distribuidores? No, no, o sea, hoy particularmente tenemos una política de trabajo a través de los distribuidores porque creemos que es la forma más sana y orgánica de llegar a todos los puntos de venta del país. Por ahí hoy nos ofrecemos y además que por ahí tenemos otros detalles que la logística de paquetería hoy en la Argentina no es muy buena, entonces por ahí también te genera una complicación en ese aspecto. Claro, claro, claro. Bueno, entrenuts.com.ar ¿es correcta la página web? ¿Qué estoy diciendo? Exactamente. Entrenuts. Tienen un montón de productos además. Uy, yo soy fanática de todos estos productos así que cuando vaya a la planta me vuelvo con una caja. Bueno, olvídate, te esperamos cuando quieras venir conocer y charlar un poquito más a detalle. Claro, con pasta de maní, todo a base de pasta de maní, ¿verdad? Excepto la miel. tenemos siete sabores de pasta de maní, la miel, el aceite de coco y bueno, también nos encontramos en constante desarrollo analizando posibilidades y distintos productos para seguir agregando y agrandando el portfólio de la marca. Bueno, y acá hay una receta que ya me tentó para el fin de semana. Así que muchísimas gracias de Manuel, felicitaciones, que sigan con ese empuje que son un ejemplo de futuro y felicitaciones por este premio que muchos más jóvenes que sigan conservando ese perfil y le den esperanza a todos los jóvenes para que se queden en este lindo país. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. La verdad que el premio no lo esperamos, la verdad, nos ha notado, nos contamos la historia, la escribí yo particularmente cuando nos tocó cargar el link y fue una grata sorpresa poder recibirlo y como te decía hoy nos da un empujoncito para seguir haciendo lo que nos gusta y bueno, poder seguir desarrollando un poco más. Queremos llevar nuestros productos a gran parte del mundo así que bueno, hay tiempo, ganas y mucha ambición y sueños para cumplir todavía. Totalmente y solo un ejemplo, es decir, el premio también tiene una misión que es visibilizar y contagiar para que otras pymes también se animen a empezar a tener estas buenas prácticas que impactan, finalmente impactan mucho en el negocio así que ustedes son un ejemplo que el premio intenta mostrar así que gracias y felicitaciones otra vez. Bueno, muchas gracias a ustedes de que tengan un buen día. Un beso grande. Un beso. Bueno, estábamos escuchando a Manuel Fellay, socio gerente de Entrenuts. Bueno, unos productos impresionantes tiene Entrenuts. Me encantó este caso. de Entrenuts. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?